Ramón Díaz Nieblas, un hombre cabal, de palabra y de fe, que comprende el orgullo de trabajar y buscar la mejoría familiar. Reflejo de ello es el bienestar de todos los trabajadores que tiene como amigos y de todos los amigos que tiene en este municipio, que se saben escuchados y atendidos por un hombre que les brinda un presente digno, que les pide su confianza para luchar por un mejor mañana para todos. Es también un hombre emprendedor, capaz de abordar las problemáticas sociales, que ha vivido por él mismo el método del esfuerzo y que sabe ver y escuchar la problemática de cada uno de ustedes. Ramón Díaz Nieblas hoy viene humildemente a plantearte sus ideas y proyectos. una vida digna, con salud, seguridad y desarrollo humano. Por eso si tengo tu apoyo, tengo todo. Si cuento con ustedes, cuento con todo. Y si lo hacemos, lo hacemos juntos dignamente. Ramón Díaz Nieblas, precandidato a presidente municipal, PAN.